Juan Carlos Escobar del Cuerpo de Bomberos Juan Carlos Escobar del Cuerpo de Bomberos Juan Carlos Escobar del Cuerpo de Bomberos tendido eléctrico, pues, está dañado en su totalidad. Los cables estaban en el suelo, ¿verdad? Más bien había peligro, los muchachos de la ENE inmediatamente llegaron y nos colaboraron en ese aspecto. ¿Se podría tratar de un empresario, Escobar? Mire, la verdad que solo lo que le podemos decir es que es una persona mayor de edad, mayor de edad, sí se miraba un señor muy formal, ¿verdad? Una persona ya de edad. ¿No tomaron algunos otros datos ustedes? No, solo los datos del vehículo, ¿verdad? Recuerda que solo estaba la patrulla, no había llegado Medicina Forense, las demás autoridades, ¿verdad? Solo los datos del vehículo, ¿verdad? Y la patrulla que acudió, la unidad, la HRV 175 y HRV 101. Javier Abrego, Rubén Quirós, Noticias 6.